Las seis candidatas que compiten por el título de señorita Santander visitaron la fundación Posada del Peregrino. El escenario del programa que a diario reparte almuerzos gratuitos a vendedores ambulantes y personas sin hogar se adornó con el encanto de estas mujeres. Desde los más pequeños hasta los adultos mayores disfrutaron de la presencia de las bellas aspirantes que en un derroche de amabilidad y sonrisas alegraron la hora del almuerzo de los beneficiarios del programa. Hacer este tipo de labores sociales es importante porque sensibiliza a la comunidad acerca de la existencia de estas poblaciones. Aquí estamos trabajando con los niños y con los adultos que precisamente son como las comunidades más vulnerables por su condición. Sin que importara la inclemencia del sol, estas verdades demostraron que ser reina va más allá de la apariencia. Quiero contarles que hoy estamos en la casa del peregrino, el evento que más nos ha gustado porque finalmente esta es la labor de la reina, compartir con la gente y sobre todo ayudar a mitigar un poquito pues las necesidades que cada uno tenga compartiéndoles, sirviéndoles. Al fin y al cabo somos las reinas, estamos al servicio de la comunidad de los ciudadanos. Los asistentes no escatimaron en elogios a la hora de agradecer a sus anfitriones. Soy santandereano y me siento orgulloso primero que todo por ese gesto de humildad. Santander siempre ha tenido protagonismo en los reinados y sé que con estas verdades vamos a seguir siendo un papel protagónico en la belleza de la mujer colombiana. Un ambiente de sorpresa, camaradería y agradecimiento reinaban el lugar en el que se dieron cita a las bellas santandereanas. Es un detalle que en pocas partes del país se ve, unos personajes de estos nos visitan aquí a nosotros. Increíble, todas muy creadas, todas muy lindas y cualquiera de ellas nos representa muy bien. Con sonrisas, besos y abrazos se despidieron las candidatas en medio de un merecido aplauso.